Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la hazaña más grande conocida por nuestra humanidad. El lector, a través de sus páginas, entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Y por otro modo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este magnífico libro directamente a casa. Descubre, así como los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La reina Doña Leticia ha procedido esta mañana a la inauguración de la octogésima edición de la Feria del Libro del Madrid. Libreros, editores, escritores y lectores se reencuentran en el Parque del Retiro tras dos años y medio sin celebrarse a causa de la pandemia. El certamen se desarrolla con controles de aforo, con un máximo de 3.900 personas, en una edición en la que hay 320 casetas y se prolongará hasta el próximo día 26 de septiembre. Debemos decirles que este año Colombia es el país invitado. Por cierto, mañana sábado, este que les habla, tendrá el placer de atenderles a todos ustedes si se quieren acercar a la caseta número 230 entre las 12.30 y las 14.30. Estaré encantado de dedicarles un ejemplar de mi novela, quizá por eso nos llaman Números, de Editorial Eolas, ganadora del primer certamen del Premio Literario de Aprojece, la Asociación ProGuardia Civil. Espero que les guste mi novela. Feria del Libro. Primero, hay que ir a la Feria del Libro. La cultura siempre es barata. Segundo, darte otra vez la enhorabuena por ese premio que te dio la Guardia Civil y la Asociación de la Guardia Civil y por el libro, que es muy bueno, señores, cómprenlo. Y la tercera, porque es barato, cuesta 10 euros. Y para terminar, decir que, como siempre, Javier Algarra es un grande. Bueno, muchísimas gracias, pero bueno, que vayan a la Feria del Libro, que leer es lo importante. Don Juan Carlos, ¿va usted a ir a la Feria del Libro? No, yo es que los sábados me suelo levantar muy tarde. ¿Ah, sí? Lo siento mucho. Bueno, pues nada, puede ir por la tarde también, puede ir otro día. Pero vamos, fíjese, yo he escrito un libro. No me digas, ¿qué libro ha escrito usted? Escribí un libro hace ya muchos años que era, bueno, lo de los GPS, esto. Cuando no se usaba eso, pues yo escribí el primer libro en español que explicaba de qué iba eso. Y un día escribiré una novela. Pues estaremos deseando que lo haga. Y usted sí va a ir a la Feria del Libro, ¿no? Yo sí, por supuesto que voy a ir. Usted es una gran lectora, tengo entendido. A mí me encanta, soy muy aficionada, me encanta leer y también escribo un poquito. Y también me gusta escribir, escribo cuentos. Así que, pero bueno, no los he publicado, de momento. Bueno, pues esperaremos también a que los publiquen. Pero estaré y me pasaré por tu stand. Pues nada, ya lo saben, de 12 y media. Tengo muchas ganas de leer tu libro. A dos y media estaré allí en el stand 230, mañana firmando ejemplares de mi libro. Pero bueno, vamos con asuntos mayores, porque se cumplen 20 años desde el día que cambió el mundo. 20 años de los atentados del 11-S. Fue el 11 de septiembre de 2001 cuando dos aviones comerciales secuestrados por yihadistas suicidas se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Un ataque en el mismo corazón de Manhattan que puso a Estados Unidos en pie de guerra. A partir de ese día, la percepción acerca del terrorismo cambió. También cambiaron las medidas de seguridad en aeropuertos y en aviones. Y en años sucesivos hemos sido conscientes de que la amenaza del islamismo radical puede tener muchas formas, desde acuchillamientos en las calles, ametrallamientos indiscriminados o atropellos masivos con un vehículo como ocurrió en las Ramblas de Barcelona. La conmemoración del vigésimo aniversario del atentado, que desencadenaría la guerra de Irak, la caída de Saddam Hussein, la guerra de Afganistán y la muerte de Osama Bin Laden, no podría ser más triste. Coincide con la retirada de las tropas internacionales de Afganistán. Un país que no ha podido ser normalizado a pesar de esa presencia. Lo que vimos en el aeropuerto de Kabul nos recordó las amargas imágenes de la caída de Saigón tras la guerra de Vietnam. Hoy, 20 años después de la caída de las Torres Gemelas, nos preguntamos, ¿vivimos en un mundo mejor? ¿Vivimos en un mundo más seguro? ¿O todo lo contrario? Fernando, ¿qué opina usted? Bueno, es muy complejo este tema. Yo lo he tratado desde el punto de vista en la universidad, en las clases que se pueden dar como director de seguridad. Y, bueno, vivimos en un mundo, para empezar a hablar, totalmente diferente. No sé si bueno o malo. Yo creo que no hemos hecho grandes cosas, no hemos logrado grandes cosas. Y desde el punto de vista de la seguridad, hemos llegado a tener un pequeño o mayor logro, pero muy poco. Hemos avanzado realmente muy poco. ¿Qué es lo que ha pasado a raíz del 11S? Pues del 11S hemos llegado a la conclusión de que el mundo necesitaba mayor seguridad, aparte de las guerras que ha habido en los diferentes países. Y eso lo hemos experimentado en nuestros aeropuertos, en nuestras estaciones de tren, y lo hemos visto, además, en nuestras propias personas, en el momento en que se nos han procedido a cachear, etcétera, etcétera, y a recortar parte de nuestras libertades individuales en determinados casos, a la hora de tomar un avión, de un vuelo, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ha pasado realmente? ¿Hemos acabado con el islamismo, con el sunismo, con el wajabismo, y con el ISIS, con los talibán? No, no hemos acabado con ellos. ¿Hemos implementado políticas que fueran contra esta gente tan diametralmente opuesto a la civilización occidental? Tampoco. ¿Hemos hecho algo productivo referente a que nuestra cultura, nuestra civilización, sea la que prevalezca delante de estas civilizaciones que son agresivas, conforme a la nuestra? Mucho menos. Estamos abriendo las puertas. Pero hemos aprendido realmente algo a raíz del 11S, de los atentados que hemos tenido aquí en Madrid, o incluso los atentados que hemos visto Charlie Hebdo, hemos visto en la Sala Bataclán, o hemos visto en muchos sitios. O en Barcelona. O en Barcelona, o en los paseos. Tampoco. Porque seguimos en la misma política de puertas abiertas, y seguimos en la misma política. Lo hemos visto con la invasión de Ceuta. Lo estamos viendo en la implementación de políticas con la Policía Nacional, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y con la política internacional que nosotros llevamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es evidente. El islamismo ha avanzado, y Occidente ha retrocedido. Y en esa pugna que estamos en este momento, porque no nos olvidemos lo más importante, no solo cayeron las torres gemelas, que muy bien estaba el downtown new yorkino, que tanto nos gusta y tanto vemos en las películas, ha caído la civilización occidental. ¿Por qué? Porque estamos dando valores por los que debemos luchar. No. ¿Estamos luchando por los valores que tenemos? No. ¿Estamos dando mayor debilidad a las fuerzas agresivas que van contra nosotros? Tampoco. Luego, entonces, estamos perdiendo esta guerra. Juan Carlos. Bueno, vamos a hacer un poco de historia con esto de las torres y lo de Afganistán. Porque a lo mejor hay algunos oyentes que no saben lo que ocurrió. En los años 80 hubo una guerra civil en Afganistán, entre los muyeidines, que eran los integristas islámicos que querían derrocar al partido republicano democrático, que tenía tendencias, ya sabemos, un poco. Pero bueno, en aquella época, para que se hagan ustedes una idea, en Afganistán ni había burkas, ni había vuelos, ni había gaitas. Allí la gente vestía, como en España, incluso mejor en aquella época. Y era un país que, bueno, había quedado bastante destrozado con las guerras con los británicos, también habían tenido intereses allí. Pero bueno, al fin y al cabo, un pueblo que siempre se ha ganado su independencia. Lo que pasa es que aquí apareció el integrismo islámico y en ese momento Estados Unidos decidió apoyar ese integrismo islámico. ¿Por qué? Porque los vecinos rusos de Afganistán, bueno, los soviéticos en ese caso, fueron los que defendieron a esa república. Imagínense ustedes. O sea, los soviéticos defendiendo una pseudo-democracia y los norteamericanos defendiendo a integristas. Bueno, uno de esos integristas que luchó en Afganistán que al final se hicieron con el poder en el año 92, porque los soviéticos se retiraron en el 88 y ya pues al final la guerra civil la ganaron los integristas. Uno de esos que luchaba allí con el dinero de Estados Unidos era Osama Bin Laden, un personaje que había nacido en Oriente Medio, en Arabia Saudí o en esa zona. Bueno, estaba allí luchando, creando su califato. Esto lo que quieren es crear su califato. Y en esa época los mullehidines eran unos tíos cojonudos para el tío Sam. Sí, sí, y la tía. Bueno, pues esos mullehidines, cuando ya no eran útiles para el gobierno de Estados Unidos, cuando ya la Guerra Fría cayó el telón de acero, cayó el muro de Berlín, etcétera, etcétera, pues bueno, dejaron de ser útiles y entonces se convirtieron en ese problema. Es como en los partidos políticos cuando los corruptos se enfadan, entonces van y cantan a la policía. Y aparecen los casos estos, de leer los seres de Andalucía, los casos de la GURTE, pues esto es un poco... Y este Osama Bin Laden se hizo un líder integrista de estos aspirando a tener un territorio propio y fue el que atentó contra los que le crearon. Los que le habían alimentado. Los que le habían alimentado. Esto, pues si alguno de ustedes no lo sabe, porque yo quiero confesarles que hay que ponerse a estudiar estas cosas para ver al final por qué pasan las cosas. La CIA financia a los talibános. Sí. Luego, hoy decimos, ¿ha sido derrotado accidente y tal? Yo creo que no. Es decir, yo creo que no ha sido derrotado. Yo creo que al final en Afganistán ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Sencillamente. Es decir, los americanos no van a estar allí eternamente, gastando dinero y vidas. Y al final cada país tiene una hegemonía. Y en este momento son los talibanes los que han cogido la hegemonía y a lo mejor dentro de 30 años son otra etnia. No lo sé. Es que la civilización es así. La historia es así. Y dicho esto, y que no sirva de precedente, pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el, no sé si se llama, alto representante de la... De la comisionada. De la comisionada. De la comisionada. Yo estoy de acuerdo con él cuando dice que la Unión Europea, si de verdad quiere ser una unión y quiere proteger las fronteras, tiene que crear un ejército propio. Porque si no lo hacemos, de poco va a servir que a lo mejor en Hungría protejan la frontera, ¿no? O en... Y en Italia o en España, Portugal, pues tengamos una herida abierta. Es decir, entonces yo creo que si queremos preservar la Unión Europea como unión, como civilización, como ejemplo, hay que defenderla. Y eso solamente se hace con un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, empiezo por el principio. La cuestión es que los... El... El... El Islam, una parte del Islam, los... Los terroristas islamistas sienten odio. Hablábamos antes del odio, ¿no? El odio es un sentimiento, pero que cuando se... Cuando se pone en funcionamiento, pues provoca todo esto. Entonces, claro, el terrorismo, como lo genera el odio, pues fue lo que causó el 11-S. Entonces, yo lo que no consigo entender, no entiendo por qué... Por qué Occidente ha abandonado Afganistán sin haber conseguido garantizar que vaya a tener un gobierno democrático, un gobierno que no esté dominado y controlado por los talibanes. Porque... Porque, claro, si no puedes garantizar eso, tampoco puedes garantizar que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. Joe Biden lo dijo, no podemos hacer la guerra por aquellos que no la quieren pelear. Y es verdad, después de 20 años de presencia militar en Afganistán, en el que España ha tenido un papel fundamental, formando a policías y militares afganos para crear esa nueva sociedad afgana, resulta que en el momento en que los marines de Estados Unidos empiezan a hacer el petate, ¿qué pasa con el gobierno de Afganistán? Que se había dejado ahí teóricamente como estable. Pero vamos a ver. Que coge todo el dinero que puede, lo mete en cinco coches, un helicóptero y se larga corriendo. Pero no lo sabían. ¿Ya? Es que eso lo tenían que saber. Pues que hubieran esperado... Han llegado a la conclusión de que no tiene solución. O que hubieran dejado unas bases allí militares que hubieran mantenido un control. Pero yo entiendo que Estados Unidos ya está harto de decir muy bien, ¿y esto quién lo paga? Porque aquí nos acusan de ser el gendarme del mundo pero nos llaman al primo de Zumosol cada vez que pasarlo. Y lo tenemos que pagar nosotros. Los talibanes se han quedado con todas las armas que todo el armamento... Han abandonado miles de millones de dólares en armamento y equipamiento de guerra que lógicamente los talibanes no saben manejar pero los asesores chinos y rusos ya les están explicando cómo. La vergüenza, el dato es el pacto de Doha. ¿Qué significa ese pacto? Es que no lo vamos a conocer nunca porque aparte que se ha abandonado materiales se ha abandonado a personas y se ha abandonado a familias y se ha abandonado a seres humanos. O sea, huir como ratas como en la caída de Saigón y ver como en las puertas de la bajada de Estados Unidos en Saigón gente vietnamitas tratando de salvarse. ¿Qué ha hecho Biden en ese pacto de Doha con los talibas? Que no se hayan llevado a los colaboradores afganos. Están condenados a muerte. Ese pacto de Doha es la traición a Occidente. Y una cosa que no sé si a vosotros os ha llamado la atención a mí muchísimo hace unos días hemos visto manifestaciones de mujeres de mujeres protestando en Afganistán porque no quieren este gobierno talibán. Por lo tanto realmente se ha abandonado a una sociedad de 40 millones de personas se les ha dejado en manos de unos fanáticos y nos hemos largado. Manifestaciones que no están autorizadas por el régimen talibán y manifestaciones en las que han apaleado a dos periodistas por informar de esas manifestaciones no autorizadas con la amenaza de que ahora solamente os hemos apaleado pero como cubráis manifestaciones no autorizadas estaréis haciendo algo no autorizado y será peor. Es decir el régimen talibán en Afganistán es un régimen que pisotea las libertades de las personas y por supuesto de las mujeres. Eso era algo. Por cierto estoy esperando las manifestaciones feministas aquí en España que vayan allí. Bueno sí lo que han dicho es que en España somos iguales con las mujeres. Y dar un dato lo único que hemos aprendido y esto ya se está estudiando en las universidades en todas sobre todo en Occidente que en el siglo XXI el terrorismo es la verdadera guerra que hemos tenido en siglos anteriores. No vamos a tener guerras como hemos tenido convencionales Primera, Segunda Guerra Mundial o locales. Es el terrorismo la nueva guerra del siglo XXI. Porque las armas se han cambiado con lo cual la primera evolución de las armas fue secuestrar un avión comercial lleno de pasajeros y estrellarlo contra las Torres Cameras. Ese es lo que representa el 11 el terrorismo y la guerra del siglo XXI. las armas es coger una furgoneta y arrollar en las ramblas de Barcelona a los que pillan por delante o que juega un camión y en la feria de Navidad de no sé qué país europeo arrollar a quien se encuentre o un tío solo salir con un cuchillo y empezar a machetazos por la calle o uno con un Kalashnikov a metrillar indiscriminadamente es lo que pasó con el grupo de Bataclan por ejemplo. Además el problema del terrorismo ya no es que nosotros comparemos el terrorismo porque el terrorismo es terrorismo lo hagan unos o lo hagan otros pero el terrorismo es la guerra del siglo XXI y en este momento yo creo que Occidente, Europa y poco de los Estados Unidos repito el pacto de Oaxaca es una traición a Occidente está haciendo poco para acabar con la guerra del siglo XXI que se llama terrorismo. Hay que decir también que la maldad va a existir siempre y que no podemos pretender un mundo perfecto en el que no ocurran desgracias. Sin duda pero las sociedades deben protegerse ante la maldad evidentemente y la sociedad occidental debe proteger sus raíces judio-cristianas su forma de vida su modelo económico cultural de convivencia y por supuesto tender la mano a otros pueblos pero defendiendo sus raíces. Lo que no es tolerable es esta progresía de salón que tenemos en España en la que se desprecia nuestras propias raíces nuestro legado nuestra historia nuestra cultura y nuestras costumbres para abrazar extrañamente cosas absolutamente ajenas que no hay que rechazar ni castigar pero simplemente saber integrar. Lo hemos visto en las fallas como en las mismas fallas de tradición española y de tradición secular española molestaba más un monigote hecho de nuestra tradición española que el resto y ha habido que quitarlo. Efectivamente. O sea, ¿a qué estamos llegando? Por eso digo que poco o nada lo único que hemos aprendido que la guerra del siglo XXI se llama terrorismo y no... Y la gran amenaza de Occidente es el yihadismo y el radicalismo. Pero tenemos que creer tenemos que creer en Occidente tenemos que creer en nuestra cultura. Para eso ¿qué tenemos que hacer? Dar la batalla cultural. Efectivamente pero claro es que desde dentro desde dentro se quiere destruir. Como el señor Bermejo va a discrepar de nosotros vamos a darle la palabra para generar un poco de debate. Yo es que intento ser muy práctico vamos a ver injusticia calamidades las hay todos los días y a lo largo de la historia lo ha habido. Señor y si los hombres buenos no hacen nada el mal triunfa. El tema es ¿quién paga la fiesta? ¿Te acuerdas cuando venía Trump y vino aquí a Europa y le dijo a los de la OTAN oye aquí os ponéis todos el tal o nos vamos? Que sí que claro dice si quiere Europa ir a Occidente a Afganistán o a donde sea y a donde sea pues que ponga la pasta y que lleve su ejército ya no estamos hablando don Juan Carlos de ir a hacer las cruzadas de ir a hacer las cruzadas al sepulcro de Jerusalén estoy hablando de defender los principios y la guerra cultural en nuestro propio país en España que si ni siquiera se hace aquí ya no hablemos de ir a las cruzadas allí a nosotros a nuestros antepasados nos invadieron oye y no no menosprecies el trabajo que ha hecho el ejército español en Afganistán que ha estado allí durante 20 años pero vamos a ver pero es que España es Europa y cada país europeo ha llevado su contingente no me malinterprete que no es menospreciar si tú Europa ha estado allí y se ha ido pues ya no está ya nos hemos ido pero hombre como voy a menospreciar eso lo que te digo pero hay que decirlo hay que resaltarlo y hay que agradecerlo y hay que valorar para obtener resultados vamos a ver si queremos grabar este programa o hacer un programa como este necesitamos cámara presentador mesa poco lo que no podemos es hacer el programa con un teléfono móvil vale está claro el ejemplo entonces si queremos poner orden en una región del mundo tenemos que invertir mucho recurso mucha persona y el compromiso de muchos países y lo hemos hecho si es que lo hemos hecho lo que pasa es que nos hemos ido de una manera lo ha hecho Estados Unidos nosotros también alguna hemos mandado algo España ha invertido creo que 8 mil millones de euros durante estos 20 años pero estamos olvidando que las fronteras que tenemos peligrosas en este momento es Turquía Turquía no puede pertenecer a la comunidad económica europea por muchos habitantes que tenga porque la puerta abierta de la guerra del siglo XXI que es el terrorismo Ceuta y Melilla son Europa y son España antes de que existiera los que quieren arrebatarnosla y por ahí es por donde también y estas son nuestras guerras estas son nuestras guerras igual que derrotar al islamismo igual que derrotar nunca vamos a derrotar al islamismo lo que tenemos que hacer es cerrar nuestras puertas es proteger nuestro espacio y nuestra cultura por eso digo que Turquía, Ceuta y Melilla son ahora mismo la frontera de guerra y tenemos que protegerla ese es el debate que tenemos en estos momentos justamente hoy el día que se cumple este vigésimo aniversario del atentado contra las Torres Gemelas y justo cuando hace pocos días veíamos como se evacuaba de prisa y corriendo el aeropuerto de Kabul es que como he dicho una cifra perdona así es dicho lo de los 8.000 millones no, mira 590.973 euros al día durante 19 años de misión eso ha sido el coste de la cooperación civil y militar de España ahora usted lo multiplica y si le sale 8.000 millones le aprobamos y si no pero ahora vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato porque hay otra efeméride en lógica cada año el 11 de septiembre como saben es la diada de Cataluña que este año se va a celebrar bueno parece que con menos entusiasmo por parte de los separatistas pero bueno con algunos que están intentando que el tema de los indultos se puedan llevar a la calle y movilizar a mucha gente pero que viene además con la bronca que hay entre el gobierno de Madrid el gobierno nacional de España con el de la Generalitat Regional de Cataluña acerca de la ampliación del aeropuerto del Prat una pausa y les contamos una empresa de bioingeniería española llamada BioU tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular BioU le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es tener el pulso de la actualidad La razón es ir más allá de los hechos Es hacerse preguntas y es exigir respuestas Es ilusionarse y es investigar Es asombrarse Es comprometerse Es mirar al futuro La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado Es contar con una opinión de calidad Es tener los principios y defenderlos La razón Creemos en el periodismo ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Así que confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es Mañana 11 de septiembre se celebra la Diada de Cataluña una fecha que siempre aprovechan los dirigentes separatistas para tratar de mostrar en la calle su músculo y capacidad de convocatoria sin embargo este año parece que la población catalana está ya bastante cansada de esas demostraciones soberanistas y a los organizadores les está costando reclutar voluntarios para sus manifestaciones Para contrarrestar el separatismo el espacio de internet Un Ciudadano Cualquiera ha organizado una manifestación virtual que se iniciará mañana 11 de septiembre a las 10 y media de la mañana en la que participarán personajes como Alejo Vidal Cuadras Chencho Arias el presidente de España Cívica Mariano Gomá el director del diestro Javier Villacorta el reportero Kake Minuesa o el director de Estado de Alarma Javier Negre entre otros muchos nosotros los intocables también estaremos muy por supuesto que sí tenemos comunicación con José María Díaz Plaza él es el director de Un Ciudadano Cualquiera promotor de esta iniciativa José María muy buenas noches Muy buenas noches Javier y ante todo mil gracias a ti y un saludo a Juan Carlos Ana y Fernando estos grandes contreturnos que tienes Bueno cuéntanos en qué consiste esa manifestación virtual que vais a organizar mañana Pues simplemente intentar coger y rebatir el relato este que han conseguido solo con dinero y con odio en Cataluña de verdad y demostrarle a esta TV3 que sin dinero y con mucho corazón podemos ganarle la partida realmente con gente como tú Javier que es un honor de verdad que nos acompañes y tenerte como amigo poder luchar contra el independentismo o sea realmente no es cuestión de dinero hay que enseñarse a la población que es cuestión de corazón y de tener un poquito de idea de lo que quieres tú para tu futuro el independentismo no es el futuro de nada de nada es integrar el comunismo en una comunidad autonómica española Yo estaré encantado de participar por supuesto en representación de los intocables además como catalán me siento absolutamente involucrado en la defensa de las libertades del pueblo de Cataluña que lleva ya 40 años sometido a ese arrodillo excluyente del nacionalismo pero cuéntanos ¿qué tipo de personajes habéis invitado para que participen en este evento? Pues hemos tenido la suerte de tener con mucha gente con mucha valentía mucha gente con corazón tenemos pues es increíble tenemos por empezar tenemos a ti tenemos a Javier Mejino presidente de Cataluña Soma por España Javier Negres de Estado de Alarma Javier Villacorta de director de Riesto Lola Sopeña directora de su programa de Radio de Libertad FM a Rafael Fernández del Tribuno y a Zucena Luque que hay que agradecerles a Mariano Goma que tú bien has nombrado de verdad un referente la persona están siendo presidente de de España Cívica sí sí ahora es de España Cívica pero en su momento era el presidente de Sociedad Civil Catalana y organizó con su valor y con su de esto la manifestación del 8 de octubre recordemos que ese día se llenó Barcelona de banderas españolas lo que nunca había pasado tendremos a Juan de Dios Valtavila tendremos a Amaya Martínez diputada de Vox en las Vascongadas o sea un elenco espectacular y de verdad que no quiero olvidarme de ninguno tendremos a también muy importante que veamos el pancatalanismo con Fernando Muth de Societal Civil Valenciana y también hablaremos con las Islas Baleares para ver cómo le está influyendo todo el tema la verdad que Alejo Vidal Cuadras también tendremos Inocencio Arias es espectacular lo que hemos conseguido con mucho cariño y con el apoyo de todos y cada uno de gente como vosotros que da se me pone la piel de gallina de verdad Javier ver cómo gente tan grande apoya un un movimiento tan pequeño Cuéntanos José María nuestros espectadores que nos están escuchando en este momento que están interesados en seguir esa manifestación qué es lo que deben hacer mañana a las diez y media de la mañana para conectar con un ciudadano cualquiera Simplemente se meten en Youtube pone un ciudadano cualquiera y verán el último programa que tenemos en activo que es la manifestación digital de mañana y de verdad que simplemente con su presencia y con un simplemente suscribirse que no les cuesta nada de verdad ya nos sentimos gratificados esto nunca lo hacemos por dinero ya sabes que la gente en contrario a todas las cosas del comunismo y las cosas izquierdosas por decirla de mala manera la verdad que estamos luchando contra los que hacen las cosas de corazón contra los que lo hacen las cosas por un movimiento o movidos por la economía la verdad que es una pena y que tengamos que estar así la verdad que que me duele decirlo pero pero aquí nos tienen y no hay que darle no hay que dejarles que pasen una línea roja más ya han pasado todas y de verdad que y la culpa es nuestra Javier la culpa es nuestra no hemos tirado muchos años permitiéndolo desde casa y de verdad que por eso son importantes iniciativas como esas ya lo saben mañana un ciudadano cualquiera en internet a partir de las 10 y media manifestación virtual contra el separatismo y el rodillo soberanista don José María Díaz Plaza director de un ciudadano cualquiera enhorabuena por la iniciativa hablamos mañana y nos encontramos en esa manifestación y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los intocables al revés muchas gracias a ti Javier un saludo muy buenas noches bueno justamente esta diada se viene a producir mañana pues después de que ayer se pusieran muy tensas las relaciones entre el gobierno nacional y el autonómico al menos en apariencia tal como les contamos anoche el gobierno de Pedro Sánchez ha dado marcha atrás y ha suspendido el proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona por considerar que no cuenta con el apoyo de la Generalitat así lo anunciaba la propia ministra de Transportes Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat todos los grandes proyectos requieren de grandes consensos institucionales es evidente que la Generalitat de Cataluña no tiene una decisión madura sobre esta gran inversión en los últimos días el gobierno ha cambiado su posición incluso hemos conocido que miembros del gobierno de la Generalitat puede que asistan a la manifestación del día 19 en contra de este proyecto eso decía la ministra porque el pasado sábado la portavoz de la Generalitat aseguraba que el gobierno regional no apoyaría un proyecto que pueda amenazar a los humedales de la Ricarda un espacio natural protegido en el delta del Llobregat La reforma del aeropuerto de Barcelona se deberá de hacer en las condiciones que recoja el plan director pero lo que ya está decidido y lo que no entra no es objeto de debate es que no se va a apoyar ninguna reforma ninguna propuesta que destroce y que afecte la llacuna de la Ricarda porque la proyectada tercera pista debería construirse justamente sobre ese espacio natural de la Ricarda una laguna en la desembocadura del río Llobregat que alberga un peculiar ecosistema que se considera irrepetible por su riqueza en flora y fauna ecologistas asociaciones vecinales y hasta los ayuntamientos del Prat y el de Barcelona se han opuesto a su destrucción y el anuncio de la Generalitat de proteger ese espacio ha llevado al gobierno a suspender el proyecto algo que ha sido interpretado por los separatistas como una agresión del Estado en vísperas de que se celebre la mesa de diálogo el presidente autonómico Pere Aragonés comparecía ayer para acusar al gobierno de Sánchez de presiones y chantaje ens volen posar entre l'espai i la paret o accepteu com ho volem fer nosaltres o no hi ha res això és clarament un chantatge inacceptable i que darrere del qual hi ha la manca de voluntat una manca de voluntat crònica de l'Estat d'Invertir a Catalunya y yo les pregunto ¿es esto una ruptura real o todo es puro teatro? ¿realmente han puesto en peligro una inversión de 1.700 millones de euros y 80.000 empleos 50.000 de ellos permanentes por unos humedales? en declaraciones en declaraciones a los intocables el director del catalán.es Sergio Fidalgo nos aseguraba que todo es un teatro para que los nacionalistas celebren mañana su diada ofreciendo la imagen de que no negocian con Madrid este sábado este sábado es la diada Pere Aragonés vaya a la manifestación de la ANC había muchos colectivos que estaban dispuestos a evitar a Pere Aragonés por traidor por pactar con Madrid y de repente dos días antes de la mania de la diada resulta que misteriosamente el gobierno de Pedro Sánchez le hace un feo terrible a los socios de los que depende su aprobación de los presupuestos es que era republicana y ahora Pere Aragonés queda como bueno como Braveheart como Agustina de Aragón como el defensor de Cataluña ante la persona Madrid es un paripé es para que Pere Aragonés pueda sacar pecho en la diada y le piten menos de lo que se merecería interesante punto de vista de Sergio Fidalgo ¿qué opinas? ¿tiene razón o realmente hay una ruptura y no se va a hacer la ampliación del aeropuerto? no, no hay ruptura vamos a ver si esto es una hoja de ruta que tienen los dos muy clara y clarísimamente programada Sánchez Llibre también salía diciendo barbaridades de referente sí, el defomente del trabal sí, sí sí, nuestro amigo es que los empresarios se han dicho los catalanes estaban muy preocupados porque no se hiciera la ampliación del aeropuerto claro, claro pero sobre todo él ha salido políticamente a apoyar precisamente y el alcalde de Madrid ha dicho si no queréis los 1.700 millones tráemelos aquí que yo sí quiero ampliar barajas claro se podría ampliar barajas otra cosa pero lo que hay que de verdad decir es que ni entre ellos mismos se van a poner de acuerdo si es que da igual separatistas comunistas izquierdistas yo lo único que diría referente porque dentro de poco ya es 11 de septiembre que visca Cataluña Española es lo único que habría que decir visca Cataluña Española mil veces pero mil veces también como catalán lo diría pero que es que esta gente no les podemos dejar absolutamente nada porque ni entre ellos mismos son capaces de hacer nada ¿usted cómo lo ve don Juan Carlos? bueno yo creo que se hará la ampliación del aeropuerto porque es que no les queda más remedio es decir Barcelona si quiere seguir siendo una ciudad cosmopolita y crecer uno de los problemas que tiene es que el aeropuerto que tiene no va a más y no lo van a parar por unos patos y unos humedales no para que los oyentes los espectadores sepan en Barcelona en el aeropuerto hay tres pistas hay una que le llaman la larga que es la que está más adentro y no se usa porque molesta a los vecinos se decidió un día que no se usaba en el parlamento además creo que fue un decreto y entonces porque atraviesa en Gabal o barrio entonces hay otras dos luego hay otra paralela que está pegada a la costa que es paralela a la costa que esa se usa pero es corta y luego hay una que es diagonal y que atraviesa a la larga la cruza en forma de X y que es la que entra desde el mar y sale que es la que más se usa entonces ¿qué pasa? pues que con dos pistas y cortas pues eso y luego además pues claro el aforo es decir se necesita otra terminal entonces bueno o haces otro aeropuerto que sería otra opción hay ciudades que tienen dos aeropuertos que podría hacer pero en este plan es que crezca hacia la finca de la ricarda o coger la finca esa de la ricarda y alar porque la obra es alargar la pista de fuera no es hacer otra pista es alargar la paralela y hacer una terminal y eso se va a hacer sí o sí porque se necesita pero bueno muy casual que la bronca sea justo en vísperas de la diana ¿no? sí yo creo que a mí no me gusta esta política que es todo a base de escándalos a base de aspavientos a base de casi de insultos y de desconfianzas porque en el ciudadano normal crea una sensación de no sé de frustración muy grande porque te das cuenta de que estos políticos no tienen la categoría para tomar decisiones ni para manejar esas cantidades de presupuesto fíjate esa chica que ha salido ahí de portavoz diciendo que no se toca el humedal que no se da cuenta de lo que está diciendo no se da cuenta de las consecuencias que tienen esas decisiones frívolas tomadas por gente que no tiene la preparación suficiente o que anteponen la ideología política el fanatismo la radicalidad y tal al interés general de los ciudadanos que es lo que tiene que prevalecer siempre cualquier comunidad de España le ofrecen una inversión de esa envergadura que le va a suponer un desarrollo económico tremendo no solamente para Barcelona sino para toda Cataluña y para los alrededores y que estén ahí menospreciándolo y minusvalorándolo es para decirles bueno pues como ha dicho el alcalde de Madrid pues tráigamelo para aquí que yo sí lo voy a le voy a dar un buen uso pues ya veremos si eso es realmente un pulso entre dos administraciones probablemente si hay temas medioambientalistas o si nuestro compañero y que dejen de hacer teatro tiene razón y esto es un puro teatro pues que dejen de hacer teatro y que no nos tomen tanto el pelo y cuando llegue la mesa de diálogo puedan negociar algo incluso mejor que sea que encima del aeropuerto de Barcelona sea potestad y responsabilidad directa solo de la administración catalana cuando es una infraestructura estatal no lo olvidemos pues esperemos que no transijan con eso y es que es una frontera que no transijan con eso es una frontera y no se puede eso tiene que ser pues que os jugáis a que ese tema del control de las competencias se pondrá encima de la mesa se nos termina el tiempo don Juan Carlos Bermejo muchas gracias por acompañarnos gracias Ana Velasco por haber estado con nosotros muchas gracias don Fernando Martínez Almao a vosotros como siempre nos vamos pero ustedes no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche la habitación verde una película de François Truffaut que nos traslada a los años 20 a un pequeño pueblecito de Francia en el que vive un periodista viudo desde hace 10 años que guardó todas las pertenencias de su mujer en una habitación de color verde cuando esta se incendia y queda destruida decide construir una capilla en memoria y recuerdo de su mujer y de una serie de seres queridos François Truffaut ya saben un cine muy muy especial de la novela disfruten ustedes de la película pasen un muy buen fin de semana que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente el lunes aquí en los intocables y un toque y y y y y y y y Gracias.